Hola faunáticos, bienvenidos a Faunindoor. En el vídeo de hoy os voy a explicar la diferencia entre la papilla y la pasta de cría. ¡Vamos allá! Aquí podéis ver tanto la pasta de cría como la papilla. Esto es la papilla. Como podéis ver, la papilla es un polvo. Está todo triturado en polvo. Aunque en este caso la pasta de cría es amarilla, tiene el mismo color. Como veis aquí, esto es polvo. La papilla es lo que utilizamos nosotros para empapillar un pájaro, cuando lo queremos criar nosotros a mano, papillero. Esto es lo que utilizamos nosotros. Esta papilla se mezcla con un poco de agua y queda con una textura como de unas natillas o un yogur, y eso es lo que nosotros le damos con una cuchara o una jeringuilla a los pájaros, para criarlos nosotros. Esto es la pasta de cría. Como veis, esto no está en polvo, sino que viene como en granitos, ¿vale? Además de tener alguna semilla, podéis ver ahí que es más gordito que no, viene en polvo triturado, ¿vale? Viene como granulado. La pasta de cría es lo que utilizan los padres para criar a los polluelos, ¿vale? Es lo que utilizan ellos cuando dejamos que sean los padres los que críen a los pájaros. La pasta de cría la podemos utilizar para muchas cosas, para enseñarles a comer a los pájaros cuando comen ellos solos, para preparar a los padres para la cría. Os dejo un vídeo por ahí hablando sobre cuándo utilizar la pasta de cría. Pero como podéis ver, se nota bastante bien la diferencia. ¿Veis? No es polvo y el otro en granulos. Mucha gente confunde la papilla con la pasta de cría y no es lo mismo, ¿vale? Nosotros la pasta de cría, si la mezclamos con agua, no va a salir esa textura de natillas con la que daríamos nosotros de comer con la papilla a los pájaros, ¿vale? Quedaría una cosa así pastosa pero no se juntaría bien o quedaría una masa homogénea, ¿vale? Entonces, eso, la pasta de cría es para que los pájaros alimenten a sus polluelos, para que lo coman ellos de adultos en cualquier momento del año. La papilla es para hacer una papilla, como su nombre indica, para que nosotros criemos pájaros papilleros. ¿De acuerdo? Papilla, pájaros papilleros, pasta de cría, pájaros salvajes. Pues eso ha sido todo, fanáticos. Espero que os haya quedado claro, ya que mucha gente se confundía con este tema, me preguntaba mucho, muchos confundían una cosa con la otra, entonces espero que haya quedado claro. Si no es así, cualquier duda, dejádmelo en los comentarios, que yo os lo contestaré encantado. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo para que ayude a mucha más gente y, si no lo estáis, suscribíos al canal. ¡Un saludo, jaunáticos! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales y después puedes darle también a este vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 vale, 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 vale. Vale.